Y dar gracias a Dios, en primer lugar, por habernos dado este espacio. Primero voy a poder estar todos acá. Y habernos dado las tierras más productivas de la Argentina y quizás de Latinoamérica, que es un compromiso. Y José María Aldao, junto a Nativo y un grupo de inmigrantes, decidió formar un pueblo. Pero yo creo que esto es lo primero que tenemos que tomar hoy como reflexión. No pensar en un pueblo o en un lugar para ellos solos, si no hubieran marcado una manzana o dos para satisfacer sus propias necesidades. Sino que marcaron 400 hectáreas, un pueblo con futuro, y un pueblo que hoy debemos responder si realmente cumplimos con las palabras del fundador. Y yo le voy a pedir a cada uno de los chicos, los grandes, que hagan un ejercicio de memoria, que hacen en un día. Cuando nos bajamos y nos levantamos, lo primero que hacemos es prender la luz, que es energía. Lo segundo seguramente que es abrir una canilla donde sale agua potable. Luego vamos a prender una estufa o una cocina, que es gas natural. Abrimos la puerta y salimos y cualquiera sea la inclemencia del tiempo podemos llegar a cualquier lugar de trabajo, podemos llegar a sus escuelas, que son escuelas que tienen todas las necesidades, tienen una infraestructura adecuada para que ustedes puedan estudiar. Tienen docentes preparados para que esa educación sea hoy la mejor y para que el futuro de nuestro país se mueva a través de esa educación. Cuando salen de la escuela pasan por estos espacios o van a cualquiera de los clubes, en donde pueden practicar cualquier deporte, el deporte que a ustedes les parezca. Y ahora piensen que todo esto hay lugares, no del otro lado del mundo, sino por ahí muy cerca, en donde se les hace difícil tener acceso al agua, en donde no se les ocurre el gas, en donde no tienen escuela o las escuelas no están en condiciones para que puedan ir, o porque tienen que hacer kilómetros, porque no hay docentes que les puedan enseñar. Y esto es una gracia de Dios, y también es el compromiso que se tomaron cada uno de los que pasó por nuestro pueblo. Cuando ustedes entren al club, cuando vayan a la escuela, cuando miren los ladrillos, cuando miren el edificio y los bomberos, cuando algo que les parece común de todos los días, tienen que pensar que hubo camilenses que dejaron un poco y un rato a su familia para ocuparse, para trabajar, para sacrificarse, para esforzarse, para que ustedes hoy, para que nosotros hoy podamos tener todo esto. Y eso es nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, sus padres hoy, que todavía están trabajando para mantener todo esto. Y digamos que esto se convierte también, y mereaba las palabras, de la democracia. ¿Qué decir, no? De la democracia en momentos quizás difíciles para el país, de crisis políticas o económicas o sociales, que en estos 129 años, nuestros antepasados lo han pasado, han pasado guerras, han venido de distintos lugares del mundo sin nada para establecerse acá. Por eso siempre hay una luz. Y además pensaba cómo explicar la democracia, explicarla tan fácilmente como un territorio Malvinas, que es un territorio nuestro y nunca lo vamos a desconocer. Pero a alguien se le ocurrió que tenía que hacer una guerra con la potencia más grande del mundo y dejar vidas argentinas y la economía argentina destruida, porque se le ocurrió a algunos. Bueno, seguramente en democracia no iba a haber estos iluminados, porque alguien le va a poner, lo va a parar y le va a decir esto no es y no corresponde. Esto es la democracia, que tengamos instituciones, que por más que no estemos de acuerdo, podamos opinar y podamos decir lo que queremos. Y esto también, este monumento a San Martín, cuando yo iba a la escuela y veníamos los actos, en el año 50 lo habían hecho y tenía dos libustros y no estaba preparado como iban a crecer las instituciones en nuestro pueblo. En el año 87 un intendente decide con el Consejo Liberante ampliarlo como correspondía para que estén todas las instituciones. Esto pasa por el Consejo Liberante, pasa por el Tribunal de Cuentas y tuvimos el monumento, este patio cívico, hecho por todos los arquitectos del pueblo. Necesitaba una remodelación, necesitaba que la plaza tenga un contacto directo, una plaza con la otra. Esto pasó por el Consejo Liberante, pasó por el Tribunal de Cuentas y los arquitectos que habían reformado esto, reformaron esto también como Estado. Y esto es la democracia, que pasemos de un lado al otro, pero con consenso, con una oposición apoyando y trabajando o diciendo lo que no le gusta, pero sí trabajando en conjunto. Esto es la democracia. Si esto no hubiera sido democracia, hubiera sido la ocurrencia de una persona que quiso hacer lo que quiso sin importarle lo que diga la gente. Y esto también nos potencia como pueblo, un pueblo que tiene políticas públicas, que estamos acostumbrados, pero que hay alguien que viene de afuera y la identifica, porque es un trabajo de los caminenses. Camino del Dado está identificado por ser un pueblo que está trabajando y trabajó desde muchos años con inclusión, desde las escuelas ustedes. No es raro que nosotros miremos de reojo a alguien que tiene un problema, porque lo incluimos, porque está en nosotros, porque está en nuestros espacios, porque estuvo hoy. Es normal que no lo es en otros pueblos. Tenemos un programa que estamos trabajando con los adultos mayores, que es un alto porcentaje en el país, de más del 10% de adultos mayores. Y no son los adultos mayores los que tienen que estar en un rincón, sino son lo que hicieron nuestro pueblo, lo que potenciaron. Y un trabajo intergeneracional con las escuelas. Ya en el mes de noviembre, Camino del Dado va a ser declarado por Organización Panamericana de la Salud, uno de los primer pueblos, el primer pueblo en la provincia de Córdoba, decretado ciudad amigable con los adultos mayores. Y si hablamos de música y hablamos de educación y hablamos de una banda que cumple 55 años y tiene un edificio acorde y hoy tiene más de 100 alumnos y de ahí son salidas laborales, y no hay en todos lados. Y si hablamos de un espacio de cultura como un teatro, que recién estaban hablando en Libertad, va a 30 años, 30 años y no hay en toda la región un teatro y donde haya gente que pueda ir a otro pueblo a mostrar lo que se hace en cultura. Y en una institución educativa en donde cada uno de ustedes fue los promotores y los que potenciaron las políticas que llevamos adelante. No es política de un año, sino estamos hablando de 30, de 25. Este pueblo que he identificado como uno de los pueblos no solo del país, sino a veces en otros países reconocidos que está trabajando ambientalmente de la mejor manera posible con un paseo sustentable que no hay en la provincia de Córdoba, en donde podemos mostrar que tenemos energías alternativas, energía solar, energía eólica, que tenemos separación de residuos, donde separamos los residuos, podemos jugar o comer, que tenemos el primer periodo urbano que el gobierno de la provincia de Córdoba hace poco tiempo trajo una estación meteorológica para mostrar que en Camilo Aldado se había podido trabajar en conjunto la comunidad con la parte rural, que es la parte productiva y que nosotros estamos viviendo. Y hay más de 1.600 algarrobos. Y todo esto trabajado por técnicos locales en un primer edificio municipal de la provincia de Córdoba que tiene eficiencia energética reconocido por el Euro Plus en 5 edificios de la Argentina y que le está generando y poniendo energía a las redes de la cooperativa como la conectividad que también tenemos a través de la cooperativa. Esto simplemente es para decirles que tenemos muchas cosas, que seguro que hay muchas más por hacer. Próximamente va a estar el programa de cloacas para cerrar toda la infraestructura que necesite un pueblo. Seguramente que hay mucho para hacer. Pero en este año, en este 129 aniversario, reconozcamos todo lo que hicimos. Uno se siente orgulloso cuando va a cada lugar o a cada pueblo, a cada ciudad a mostrar los programas de Camilo Aldado. Pero no va al intendente. Va Camilo Aldado porque el intendente o cualquier intendente después de su periodo pasa y se va. Y no se va para mirar qué van a hacer los otros. Si no, si trabajó con amor, trabajó con pasión, trabajó con sentimiento, se va para que su pueblo crezca. Para que en el lugar que uno esté vea el crecimiento de su pueblo. Y esto, cuando alguien habla, habla de los camilenses. Porque cada una de las cosas que uno nombró y que es reconocido, vuelvo a repetirlo, que es reconocido desde otros lugares, es el trabajo de cada uno de ustedes. Porque cada una de estas políticas pasó por las escuelas. Porque cada una de estas políticas cumplió periodo de gobierno. Y porque va a tener la continuidad que ustedes, al emponderarse y a reconocerlo y al saber que lo están haciendo sin darse cuenta cuando vienen de otro lado a ver cómo lo hacen, esto va a perdurar. Simplemente decirles que gracias por todo. Pero que hoy también hagamos un ejercicio cada uno de nosotros y nos preguntemos si realmente estamos con lo que José María Aldao quiso hacer en su momento. Y cada uno se va a responder si trabajó en una institución, si fue parte de la comunidad. Y nunca va a ser basta si uno dice, sí, yo trabajé, pero siempre hay un poco más para dar. Y el que piense que estaba bien como está, que le importaba mejorar, pero solo, sin haber hecho nada, que hoy también reflexione. Que reflexione que siempre es el momento importante para empezar, que tenga empatía, que hay instituciones que no necesitan. Que estaba, uno cuando va mirando cómo van creciendo las instituciones, me imaginaba recién los bomberos con un autito, un carro, y ahora con una dotación de autos y que necesitan más espacio. Y así todo que va creciendo. Entonces, piensen que siempre es buen momento para empezar a trabajar por la comunidad. Que no es la plata la que nos da los mejores beneficios, sino el que haber trabajado en comunidad, el que haber que al lado nuestro alguien lo necesitaba y lo acompañamos. Yo simplemente decirle que sigamos festejando este día, dándole gracias a Dios por todo lo que nos brindó. Es un día de festejo, es un día de que podemos estar todos juntos. Y muchas gracias y un feliz 129 aniversario. Gracias.